Sacerdote salesiano, hijo de Dios, misionero salesiano, padre de los enfermos, leprosos abandonados, en agua de Dios, pueblo marginado, ciudad del dolor. Haz de tu enfermedad un apostolado, haz que tu vida esté disponible a Dios. Todo sucede a bien de los que aman a Dios, que el Señor disparará a dar su amor. Impulsor de ministerios, de música, para alegar y olvidar, las penas y el dolor. Fundadora de los sagrados, corazones de Jesús y María, dejaste el legado aquí. Haz de tu enfermedad un apostolado, haz que tu vida esté disponible a Dios. Todo sucede a bien de los que aman a Dios, el Señor disparará a dar su amor. Defendiste a los enfermos, como padre hijo de Dios, el Señor hizo su obra con tu amor. salvaste al desamparado, por tu vocación, entregaste tu vida, hasta el final de tus días. Haz de tu enfermedad un apostolado, haz que tu vida esté disponible a Dios. Todo sucede a bien de los que aman a Dios, el Señor disparará a Dios. a dar a su amor.